El color, pasarela entre lo material e inmaterial en la obra de Débora Arango, realizado por Sandra Patricia Gómez Paiva, asesora Gloria Ocampo Ramírez, doctora en artes. La maestra Débora Arango, conocida como una de las pintoras más importantes del siglo XX en Colombia, plantea un discurso acusador en sus obras, muchas de ellas impregnadas por el color negro, siendo este en su significado subjetivo oscuro y negativo. Por otra parte, en el libro La teoría del color, el científico y poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe brinda un sentido intrínseco a cada color de manera subjetiva, exponiendo significados a los colores. A partir de los planteamientos propuestos por von Goethe, estudiaremos la serigrafía Recreo, las monjas y el cardenal, producida por la maestra Arango, con el propósito de profundizar en el discurso subjetivo a través de su paleta de pintura. Objetivo general, analizar desde la teoría iconológica la obra Recreo, las monjas y el cardenal, del artista antioqueña Débora Arango, a partir de la teoría del color propuesta por von Goethe. Objetivos específicos. Primero, describir el concepto percepción subjetiva del color propuesta por von Goethe en su libro Teoría del color. Segundo, poner en contexto la vida y obra de la maestra Arango a partir de una selección de obras relacionadas con las monjas y su vida. Tercero, realizar un análisis iconológico de la obra Recreo, las monjas y el cardenal desde la percepción subjetiva del color. El presente trabajo monográfico consta de tres capítulos. Capítulo 1. Goethe, el color y la fuerza interior. Para el científico y poeta von Goethe, el color era un problema pictórico, tanto físico como químico y finalmente fisiológico, donde este último se ve descrito en su libro La teoría del color. Sus planteamientos afirman que los colores observados, principalmente la naturaleza, ofrecen una individualidad, pues se vincula la luz, el ojo y el cerebro personalmente, haciendo una construcción que tiene influencia en la parte emotiva del observante, creando una información interna que se activa en la información visual del color externo. El alemán Goethe es conocido como precursor de la psicología del color. Este, el color, como acompañante permanente, vivificado por la luz, recibe la fuerza, vida y belleza de la naturaleza. Maestra y madre de todas las ciencias, ha inspirado los grandes inventos. Gracias a la contemplación de ella, ha revelado a algunos afortunados sus secretos, así llamados descubrimientos. Otorgados a aquellos que la buscan, contemplan, aman, agradeciéndole sus riquezas y virtudes. El color, siendo ovniabarcador, constantemente nos habla a le grandemos. Los planteamientos de Von Goethe con respecto al significado del color abrieron un precioso camino para poder identificar un lenguaje inmerso en el corazón y pensamientos del humano, logrando tener acceso a esa parte inmaterial del individuo que sale al encuentro del color como aliado interpretativo del sentimiento y pretensiones, permitiéndonos hacer una lectura del discurso que se transmite a través de la obra artística y recibir más del espíritu del artista por medio de sus pinceladas nutridas de colores. Capítulo 2. Influencia del hábito en la obra de la maestra Arango. María Débora Elisa Arango Pérez nace en Medellín el 11 de noviembre de 1907 en una familia muy devota de la fe católica. Estudió en colegios de monjas, las cuales son mujeres de vida consagrada, junto a una devoción profunda a la Virgen María. La formación que ofrecían aquellas instituciones en esa época principalmente era aprender labores para formar mujeres de hogar. También tomaban clases de pintura junto a enseñanzas religiosas. Débora estudiaba bajo la tutela de la hermana italiana María Rabazia, quien le dictó clases de dibujo. Notó talentos para pintar en la joven y la animó para que no los abandonara, más la instó a cultivarlos. Por otra parte, en el tiempo en que Débora vivió, la influencia de la iglesia católica era muy importante. En el colegio María Auxiliadora, donde fue discípula de la hermana Josefina Posada, después de retirarse Débora del colegio, la hermana Posada contrae una dolorosa enfermedad. La empatía era tal que Arango decide cuidarla visitándola en el convento durante un año hasta su muerte. Antes de fallecer la hermana Posada, pidió a Débora que la pinte. Quería dejarle un recuerdo en gratitud por sus cuidados. Siendo muy joven, la artista manifestó compasión por el sufrimiento ajeno junto a un deseo de ayudar. Gracias a sus habilidades para expresar el semblante de sus modelos, le permitió mostrar la realidad de los protagonistas en su obra. Desde muy niña, Débora conoció el comportamiento responsable de las reglas que las monjas debían cumplir, ya que la vida de las mismas era de compromiso fraternal. Muchas de ellas cuidaban niños y niñas pequeñas, manifestándoles el sentimiento maternal, ofreciendo su vida a cuidar enfermos, ayudando a los pobres con devoción de orar por sus necesidades. La compañía de las monjas dejan Débora una impresión compasiva junto a un sentimiento conmovedor por el dolor ajeno. Una educación de sacrificio y sumisión y obediencia que ayudaron a construir fuertes creencias religiosas, permitiéndole tener valentía y sentido moral, ya que Débora fue una mujer sumamente respetuosa que buscaba representar los sentimientos de otros bajo la capacidad de un agudo catolicismo, donde se proclama que la vida humana es sagrada, que la dignidad de las personas se debe respetar, ya que es la base de la integridad para la sociedad. En aquella época, la vida conventual permitía a la mujer de alguna manera huir de su destino, sumisa criando hijos. Le permitía la oportunidad de acceder a estudios y diferentes funciones, recibiendo respeto y aprecio. Arango conoce que debajo del hábito, en muchas ocasiones, se ocultan los deseos carnales propios de los humanos, pues sabe que no todos los que son religiosos están en la iglesia por amor a Dios o a la Virgen. Débora mediante sus obras desenmascara la hipocresía de una iglesia confabulada con un gobierno opresor. Aunque ella manifestó respeto y gratitud tanto a las religiosas como a los altos mandatarios dentro de la iglesia católica, no pasó por alto las acciones contrarias a la fe. Capítulo 3. Los colores de la maestra. La obra El recreo, las monjas y el cardenal, de 1987, fue una obra creada en un tiempo de reposo y tranquilidad en la vida de la maestra, contando con importantes reconocimientos por su trabajo artístico. Consideramos que es una descripción de su personalidad y vida, pues la obra está constituida con elementos significativos para ella, compartiéndonos un discurso de su forma de verse a sí misma, acompañado de la posibilidad de entender su significado psicológico debido a los planteamientos del poeta Von Goethe en relación al significado del color. La obra El recreo, las monjas y el cardenal es una serigrafía oscura, donde el color negro aparece solo o mezclado con otros colores. El escenario donde se encuentran los personajes es sombrío. Además, el color negro visto en la naturaleza evoca lo desconocido, lo tenebroso, denso y profundo. En la psicología del color, este es visto entre la sombra y la oscuridad. La maestra Deborah reconocía que su reflexión artística era brusca y ofensiva. Es importante mencionar que en el tiempo en que la maestra vivió, Colombia fue traspasada por hechos que se pueden relacionar con el color negro y su significado. Tiempos de maldad e ignominia, momentos de duelo entre otras vivencias relacionadas a la oscuridad. País donde la maestra vivió inmersa, observando y escuchando esta maldad que en ocasiones veía un halo de esperanza por los cambios de gobierno. A partir de un ejercicio pictórico alterando los colores de la obra original, reemplazándolos por otros, se observa otra influencia discursiva en el color. Un ejemplo, el color amarillo. En la naturaleza lo percibimos de la luz solar. Principalmente es un color alegre que evoca juventud. Al ver las cofias de dicho color, apreciamos que la autoridad percibida en la obra original es transformada en inocencia. Este color propone un jugueteo entre las monjas y el ave buscando cómo liberarla. En la intervención del color rojo en la parte superior del hábito de las monjas, se denota orden, seguridad y decisión, proponiendo brillo a la obra también autoridad, pero sin agresividad. Asimismo, el color rosado es un rojo aclarado por el color blanco. Este color propone dulzura, amabilidad, se encuentran las flores y evoca las cálidas mejillas de los infantes. A su vez, muestra tiernos cuidados. Por otra parte, el color blanco, según los planteamientos de Goethe, propone amplitud y libertad, pues de manera fisiológica dilata la pupila y el color negro la contrae. La obra de la izquierda se ve cargada de tensión. Las religiosas parecen nerviosas y ansiosas, a diferencia de la imagen de la derecha, en la que se ven reposadas y tranquilas, siendo los mismos elementos compositivos en ambas obras, pero la influencia del color es notoria. En el centro de la obra, dentro de una jaula deforme y rodeada por las monjas, se encuentra el ave cardenal, conocida como exótica, debido a su color rojo intenso y vivaz. Es el espíritu de la pintura dándole vigor. El ave de color blanco transforma el lenguaje, simbolizando paz. Se relaciona con el Espíritu Santo y su presencia es benigna. Trae regocijo, siendo enviado por Dios para que haya armonía entre las personas, ofreciendo solemnidad. Al ver el cardenal de color blanco, junto a las religiosas, parece que ellas le estuvieran haciendo reverencia. Conclusiones. Von Goethe se dedicó a observar la naturaleza en la creación. Esta no tiene avaricia ni malicia. Le ofreció al científico disfrute y alegría. Al igual que el alemán, la maestra logró trascender a su tiempo por medio de sus enseñanzas. Débora buscó dejar un legado siendo reportera de su tiempo, usando el pincel sin censura. Ambos, en sus obras, dejaron impregnados sus espíritus, parte inmaterial conocida como el espíritu del artista, aquel que puede ver lo que el ojo físico ordinario no percibe. La intención del artista, de acuerdo a su pensamiento e ideas, expresa en su trabajo, intención que le permite realizar logros posibilitando trascender a su tiempo. Aunque el autor no esté presente, la obra plasmada habla porque el lenguaje que usó el artista es universal. Para el caso de Goethe, los colores observados en la naturaleza y esa aprehensión de información intangible que lo llevó a plantear las bases de la psicología del color. En el caso de la maestra Arango, observar la naturaleza del género humano corriendo la cortina para mostrar la realidad que nadie se atrevió a denunciar en relación a la injusticia y maldad de los personajes influyentes de un país, en este caso la Colombia del siglo XX. La humanidad está inmersa en estos virajes inseparables, lo humano y la creación. Goethe recibió grandísimas alegrías al observar la naturaleza y Débora obtuvo muchos insabores al observar la naturaleza del humano, pero nosotros podemos agregarle alegría a la realidad contemplando la hermosura, generosidad y poder de sus creaciones.